Está aquí dentro. El lugar donde se concentra toda la energía. La madre de la leche. Bienvenidos maníacos al capítulo final de Monster Hunter World. Ha sido un auténtico honor el que me hayan podido acompañar y a cada uno de ustedes se los agradezco infinitamente de verdad. Muchas gracias por brindarme este privilegio. Y también quiero mandar saludos antes de comenzar a las personas que me lo pidieron con muchísimo gusto. A los maníacos Alonso, Amaro, Andro y Tendo, Axel, César, Daniel, Elías, Enrique, Skrillex, a Estela y a su hijo Gonzalo, Fabio, Gamer Crispy, Isra, Yash, Yohannis y a su hermano Deiker, Leo, Leonardo, Mr. Master, Narrador Nocturno, Poncho, Raychards, a Ricardo, Sofía, Ulises y finalmente a Wilder, su hermano Wilfred y a su primo Deiker. Y por supuesto quiero dar un agradecimiento muy muy especial a mis cómplices de aventura y me refiero a los maníacos que hicieron esto posible. Zayn, Alá, Franco, Christopher Arón y finalmente a Rubentón que también hizo el esfuerzo por estar aquí con todos nosotros. A ustedes mis queridos amigos también les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias de verdad por haberme honrado con participar en todos los videos y hacer el esfuerzo que cada uno de ustedes hizo. Así que sin más vamos a comenzar este capítulo final. ¡Let's win! Y aquí estamos. Oye colega, ¿seguro que quieres hacer esa misión para el almirante? Sí, seguro que sí. Y aquí estamos en el fin de una aventura más en el canal. Y vaya aventura, ¿eh? Porque esta definitivamente no fue una aventura común y corriente. Y pues nada, qué felicidad de que muchos hayan conocido el canal por ella. Por cierto, a todos los fans de Monster Hunter World que estén preocupados de Oye, ¿por qué vas a acabar con las series si todavía hay más monstruos que van a ir sacando? Quiero que sepan, y para todos los nuevos en el canal, que cuando una serie tiene mucho apoyo, como es el caso de Monster Hunter World, siempre trato de hacer varios capítulos que les llamo vida extra para esas aventuras. Y es en donde, en el caso de Monster Hunter World, vamos a ir teniendo, por supuesto, algunas casas en conjunto de los nuevos monstruos que van a ir sacando en las actualizaciones o en los DLC. No les prometo que todos los contenidos que vayan a salir, pero sí los que se puedan ir adecuando a los tiempos y todo, por supuesto que los vamos a tener. Así que no se preocupen, todavía vamos a tener Monster Hunter World para rato, mientras sigan sacando material, ¿vale? Pues nada, vamos a hablar con nuestra colega. Entonces, ¿de verdad vas a ir a ese sitio que mencionó el almirante? En el que se ha concentrado toda la energía. No voy a intentar detenerte, pero siento en las tripas que algo va a salir mal. El sexto sentido de las mujeres. Y cuando mis tripas hablan, ya sabes que las escucho. Vaya que sí, porque esa amiga solo piensa en comer. Ok, pues nada, ya hablamos con ella, ¿y qué? Acepta la misión Tierra de Convergencia. Ok, pues venga, vamos a ver de qué se trata. ¿Vas a ir de verdad, compi? Madre mía, ¿por qué nos preguntan tanto eso? No te diré que no vayas, pero tengo que escuchar a mis tripas. Son la cosa en la que más confío. Aparte de ti, claro. Ok, pues venga. Vamos a aceptar la misión para ver de qué se trata. Misión de nivel 9, Tierra de Convergencia. Y el cliente es el almirante. Una inmensa energía fluye por todo el nuevo mundo. Y hemos descubierto a dónde lleva. Ve con el cazador wiveriano y averigua qué hay allí. Que la estrella azul nos guíe. Vaya que lo vamos a necesitar. Máximo 4 jugadores, por supuesto. Y venga. Listo. Misión aceptada. Ahora tenemos que hacer el respectivo ritual para estar preparados para la batalla. Y primero un bailecito para tranquilizar los nervios. El siguiente ritual es mirar al horizonte. Y finalmente una buena comida. Claro que sí. Vamos a apagar. Menú del chef, por favor. Ahí estamos todos sentaditos. Como Dios manda. Eso. Un buffet que pudiera ser el último de nuestras vidas. Eso, bien. Después de una buena comida, una buena bebida. Claro que sí. Ah, pero Zayn, como siempre. Y el Alá, véanlo. Como siempre. Aarón y yo somos los sobrevivientes. Somos los bien portados aquí. Ahora sí, ya después de haber hecho estos tres rituales. Estamos listos para ir a patear traseros. Pero antes, por supuesto, mi querido Aarón, Christopher y Zayn. Alá se tuvo que ir, lamentablemente. Y Franco no pudo llegar. Y con este Rubentón definitivamente no pudimos localizarlo. Porque ya saben, para él el horario es totalmente diferente por estar en España. Pero amigos, los que están y los que no están, les quiero de verdad agradecer muchísimo. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo te sentiste en estos capítulos que estuviste compartiendo con nosotros? ¿Algo que quieras decir? Bueno, no sé qué decir. Eso es todo. Eso es todo, ¿eh? Palabras profundas de nuestro querido Aarón. No está preparado. Oye, Aarón, ¿qué opinas de todas las difamaciones de eso? De que maltratas a los dragones. ¿Qué dices al respecto? No, que no es cierto. Yo los trato con cariño. Eso, ¿eh? Con cariño. Ya saben, con el pétalo de una rosa. ¡Ay, ese Aarón trae metralleta! ¿Qué onda? ¿De dónde sacaste eso, Aarón? No inventes eso, no se vale aquí con los dragones. No. Y, Christopher, ¿tú qué onda, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? A lo largo de esta serie estuvo vacilado haber casado con ustedes. Es una pena que se acabe la serie. Entonces, disfruten lo que queda de serie. Eso, hay que disfrutar el presente. Además, recuerden que no se va a acabar como tal. Vamos a tener capítulos de vida extra cuando salgan actualizaciones. Finalmente, mi querido Zane, algo que quieras decir, compartir aquí con toda la comunidad, con todos los maníacos. Bueno, una pena que se acabe la serie. Fue mi primera experiencia de este tipo y qué mejor que con mi saga favorita y uno de mis canales favoritos, por así decirlo bien. Fue una gran experiencia y, nada, espero que se repita. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias por sus palabras. Y, pues, nada, ahora sí, con toda esta motivación, con la comida, con la contemplación del horizonte y con el bailecito, estamos más que preparados. Me voy a adelantar para que veamos la cinemática y después se unen nuestros camaradas. Aquí vamos. Venga. Y aquí estamos, en la tierra de la convergencia. Este es el sitio que nos dijo el almirante. Aquí estáis. Sí, aquí estamos. ¿Dónde estás? ¡Almirante! Y el cazador wiveriano también. ¿Quién es el cazador wiveriano? No lo sé, pero bueno, vamos a agarrar suministros. No queremos problemas. Eso es todo. Y el Drippy, ¿qué anda buscando ahí? ¿Ya vieron? Anda metido en la bolsa. Ok, venga. Lo lograste y a tiempo. Eso me gusta. Ese tipo de allí es el que te hizo venir. Creo que ya sabes, bueno, más bien ya lo conoces. Nos encontramos con él, recuerden, en el hierbo de agujas. Según él, hay un lugar subiendo el río en el que se concentra toda la energía. Almirante, bien. Eso significa que es el momento, cuando quieras, salta a aquella barca. Perfecto. Pero recuerda, cuando lo hagas, no habrá vuelta atrás. Si no quieres, puedes dar media vuelta y nadie te mirará mal. Clásico, ¿no? Pero cuando te das la media vuelta, todos te miran mal. Ok. ¿Qué me dices? ¿Vamos allá? Mmm, ya veo. Justo lo que pensaba. Así es como funcionan las cosas aquí en el nuevo mundo. Estamos listos. Tenemos que hablar entonces ahora sí ya con el cazador wiveriano. Pero, ¿cómo diablos bajamos al barquito? Creo que es por acá. Sí, efectivamente. Es que está muy oscuro. No sé si ustedes lo ven muy oscuro, pero para mí, o ya estoy ciego. Déjenme ver si no hay algo por acá antes interesante. Qué lugar, ¿eh? Qué lugar tan peculiar. Ok. Pues, viejo amigo, nos volvemos a encontrar. Sí, claro que sí. Saludos. Saludos. Nos volvemos a encontrar. Desde que nos vimos la última vez, he seguido algunos indicios que me han conducido hasta aquí. Así que parece que tú también. Parece que ya has visto el cementerio de dragones ancianos. Descubrí que una cantidad anómala de energía fluía a través de las venas bajo el valle y atravesaba todo el continente. Aún estaba investigando la causa la última vez que hablamos. Pero ahora he localizado el lugar donde parece que se está reuniendo toda la energía. Está al final de este río. Tengo la intención de ir allí y ver el lugar. Aquí acaba todo. Encontremos juntos nuestro final. Te esperaré aquí hasta que decidas que estás preparado. Pues ya, estamos listos, amigo. Bien, vamos. Río arriba es el lugar donde se reúne toda la energía. ¿Por qué les gusta repetir mil veces lo mismo? No lo entiendo. No sé la causa ni qué podemos encontrarnos. Pero creo que debemos ir. ¿Estás listo? ¡Vámonos a la barca! Empecemos. Empecemos. Entonces sigamos la tenue luz y averigüemos dónde nos lleva el río. Sola Magdaros cruzó el oscuro mar y ahora nos toca cruzar a nosotros. ¿Este es un adiós, compi? ¿O nos va a acompañar? No creo. ¿De verdad lo vas a hacer? Volveremos. No temas. Así se habla. Hasta el drip iba a ir. Perfecto. Y el almirante. Y así inicia el viaje final. Parece que estamos yendo a Hades. O algo así. ¡Qué increíble! Parece un cenote, pero... ¿Cómo has encontrado este condenado sitio? Tenemos a Zora Magdaros que ha abierto el camino. Al morir, los dragones ancianos se disuelven en el efluvio y la energía acumulada en las venas de la tierra se cristaliza. Y con el tiempo, ¿se convierte en este lecho? Sí. Sin embargo, en los últimos años he notado una drástica sobrecarga de energía en la tierra. No me gusta cómo suena eso. Prepárate, amigo mío. Algo va terriblemente mal. Ok. Pues veamos qué es. Al final de cuentas, estamos en un cementerio. Todos los cristales son dragones ancianos. O restos de dragones ancianos. Más bien. Hemos llegado. Está aquí dentro. El lugar donde se concentra toda la energía. La madre de... La leche. A lo largo de los años, la bioenergía de los dragones ha creado esto. Nunca pensé que fuese tan grande. Espera. Es demasiado puro. ¿Qué está pasando? ¡Oh, por Dios! ¡Oh! 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 La energía ha despertado. ¡No! ¡Se ha gestado un nuevo monstruo! ¡Debo de tenerlo! Muy bien. Ábrelo tú. Voy a ponerle a salvo mientras te encargas de nuestra nueva mascota. ¡No dejes que salga del nido! ¡No le dejes escapar! ¡Volveré con ayuda! ¡Wow! ¡Está impresionante! ¡Haz de lo que haga falta! ¡Y aquí estamos! ¡Perfecto! ¡Amigos! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esperar a que lleguen nuestros queridos amigos! ¡Ya no deben de tardar! ¡Muy bien! ¡Comencemos! Como siempre con las sustancias. ¡Uf! Nada más cuidadito, cuidadito. ¡Vámonos con la carita! ¡Con permisito! ¡Qué padre está, eh! ¡Qué padre está! Nos falta una sustancia más. Yo creo que es el de las patas. A ver, no, pata delantera no. Pata trasera, sí, efectivamente. ¡Muy bien! ¡Pues vamos a darle en lo que llega a nuestros camaradas! ¡Eso! ¡Está enorme, eh! O sea, sus patas y todo está más grande de lo normal. ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Ya llegó Zayn y ya llegó Christopher! ¡Perfecto, amigos! ¡Es bueno verlos! Las patas y la cabeza, las patas delanteras y la cabeza son la cola. ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya tan rápido y llegan ellos y lo tiran luego, luego! ¡Ah, no! Pensé que se había caído. ¡Ah, no! Es una trampa de rocas. Pues vamos a darle en su manita aquí. Para que le... Se eduque. Yo me voy a concentrar en su pata delantera. ¡Venga, venga, venga, venga! Y de vez en cuando voy a tratar de montarlo. No sé si se pueda montar este dragón. ¡Ay, aquí hay un sapo! ¡Ahí hay un sapito! Vamos a darle. ¡Ah, no, no es un sapo! Es un material para el sling. Ok, pues nada. Vamos a darle aquí esta sustancia. A esta otra. Y finalmente su carita de Kellogg's. ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. Muy sacho. ¿Cómo se llama, por cierto? No tiene nombre aquí. ¡Cenojiva! Ok, ya nos espoilerearon el nombre. ¡Cenojiva! Se nos iba a ir, pero ya no se nos va a ir el desgraciado. Ahorita, entre todos, le vamos a dar pata trasera. Pata delantera en tu carita. ¡Ay, santo garrazo, Batman! No me vayas a combiar. Eso. Pues hasta ahorita yo lo veo un poco tranquilo. ¿Qué pasó? Me golpeó bien fuerte. Yo lo veo muy dócil ahorita. Está tranquilo, ¿verdad? Sí, todavía no se ha enojado. Sí, yo lo veo tranquilo. ¿Es que acaba de nacer o eso es lo que yo deduzco? De hecho. Eso es lo que acaba también. O sea, estamos cazando a un recién nacido. ¡Qué gandayas! ¡Qué gandayas, pero! Ni modo, aquí no hay... Sí, pero probablemente cuando salga la versión G del juego, salga uno versión a punto o algo así. ¡Me dejó inválido! ¡Me dejó inválido! ¿Saben qué? Me voy a poner el manto inmediatamente. ¡Oh, me va a matar! ¡Rápido, poción! ¡Ven a mí! Es que baja bastante, o sea, sus movimientos son lentos, pero sí baja bastante. Christopher anda dándole en la cola. No digo yo, piso una cosa de esa. Muy bien. Voy a pilar, aprovechando ya que andamos por estos nubos. Es que me anda viendo a mí, carajo. Eso. Listo. Ok, vamos a calmarnos un poquito aquí. Eso es todo. Ahora sí. Bien, 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 hermoso, ¿eh? Hermoso. No hay duda de eso. Y ahora patitas. Eso es todo, ya sacaron la metralleta otra vez. Vean nada más, hasta me siento como en contra. Cuidado con el suelo, ahí Gabo, que te quema. No, 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 el suelo. Cuidado, cuidado. Me fui justo a donde estaba él. Me dejó inválido por segunda vez. Gracias al cielo tenemos el manto de vitalidad en este momento. Así que, nada, ahora sí le voy a dar en las patitas. Este monstruo como que tiene varios elementos, ¿verdad? O sea, tiene fuego, tiene... ¿Qué más tiene? Venga, a ver. Es débil a fuego, de hecho. ¿Esto es de fuego? Es débil a fuego. Ah, es débil a fuego. Ah, qué curioso. ¿Y qué elemento es, entonces? Eh, no sé realmente qué elemento es. Pero su fuego hace meja a hielo. Es dragón. Es dragón, perfecto. Ok, anda repartiendo el fuego o lo que sea que esté repartiendo. Nosotros vamos también a repartir un poco de eso. Claro que podemos, claro que podemos, compi. Sí, señor, equipo indestructible, dice la compi. Y eso es lo que somos. Venga, venga, venga. Ahí, montale. Uy, no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto. Uy. Alguien ayúdenme a cortarle la cola. La colita. Yo le estoy dando la cola, ¿sí? Ok. La colita, yo le estoy dando las manitas. A Dios le estoy dando aquí en sus manitas. Ah, por Dios, ya se enojó, ¿verdad? Ahora sí. Yo me voy de aquí porque va a lanzar su porquería. Cuidadito, cuidadito. Vamos a afilar. Venga, 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 así se puede. Perfecto, perfecto. Anda, ahora sí como que fui. Yo creo que ya se está empezando a enojar un poco. Vamos, 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 patitas. Ya se va volando. No tengo flash. Un descansito aquí. ¿A dónde vas? Ok, tenemos que viajar con un drag balado. Ok. Listo. Nuevo escenario, perfecto. Con todo. Y nuevo escenario. Ay, mamacita. Venga, venga, venga. Y la pata delantera. Ah, la sustancia blanquita. Perfecto. Cuidado, doctor. Eso después. Christopher y Aaron, recuerden dejar que muestre todas sus técnicas del monstruo. Sí, sí, de hecho. Me ande, lo estoy dando yo, ¿sabes? Me ande, sí, sí. Madre mía, me estoy quemando en todos lados. ¿Qué hago? Cuidado. Cuidado. Uf, yo me protejo aquí atrás de la cosilla esta. Del cristal. Creo que aquí no nos da. Madre mía. Aquí no me da a mí, madre mía. Está fulminando. Perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a tratar de subirnos. Ah, le bajó 100 en la herida. Alguien le hizo acceder. No creo que él, él no se monta o sí. No, no se monta. ¿Sí se monta o no se monta? Ok, pues vamos a... Ah, me quemó. Gritó y me quedó en el fuego. Vamos a ver si se monta o si no se monta. Madre mía, madre mía. Tranquilo, tranquilo, amigo. Venga, 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 sustancia. Sustancia activa. A mí no me ha visto todavía. Perfecto, perfecto. La carita, la carita de Kellogg's. Yo estoy persiguiendo la cola, pero no la deja quieta. No, no, no. Está muy bien, muy bien, el desgraciado. Venga, 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 venga. Sonríe para la cámara. Perfecto, infeliz. Venga. Pues, ni modo, amigo. Acabas de nacer, pero tienes... Tienes que morir. Porque eres un peligro. Para los humanos. Ah. Venga, 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 venga. Uf. Cuidado, cuidado, va a lanzar su porquería. Uf, uy, uy. Casi, 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 casi. Hay gusto en el ataque. Suele pasar. Ay, 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 ay. A mí me pasó hace ratito. Vamos a afilar. Yo creo que es momento. Y Zayn anda dándole ahí con... Ay, cuidado, cuidado. Ya anda dando con todo. Esa arma está padre. Aquí está la colita. Venga. Ah, no puede ser ese. Voltea luego el ego. Sí, no le da tiempo a uno. Venga, venga, aquí en tu manita. En tu manita, desgraciado. Ya se me acabó la sustancia. Venga. Venga, 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 venga. Excelente, excelente. Madre mía, madre mía. Zayn, nos andan tirando. Ándale, la metralleta. Ya llegó. El aaron anda allá arriba. ¿Qué onda? Está genial. No, 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 no. No está. Ay, me cayó su ataque aquí. Venga. Vamos a subirnos. Aquí con el aaron. Y vamos a tratar de montarlo. No, no se puede. Uf, no sé ni qué. ¿Qué se veía donde está? Diablo sucedió. Yo sigo botando porque no se puede montar. ¿No has visto a nadie que... ¿Qué? ¿Quién se murió ahí? No he visto a nadie montar. Vamos a lanzarle un flash. Para que se... Bueno, lo he escogido. Bueno, esto es todo. ¿Qué pasó? No le afecta, Gabo. Ah, no le afecta el flash. Mal. Es anti-flash. Venga, 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 venga. Mejor si venden las... Las municiones de la slinga en el suelo. Tómenla para cuando vuele. Con eso uno lo... Lo noquea en el aire y cae. Venga, 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 venga. ¡Uve! Pues no, no creo que se pueda montar. Definitivamente ya no he ido por mentira. Sí, yo nunca he visto que lo monte, la verdad. Muy bueno. Pero si no lo han visto nuestros amigos, es porque no se debe de poner. Cuidado, 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 cuidado. Que está... ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Qué hermoso! ¡Ay, cuidado! Hay que pasar por abajo. ¡Qué hermoso poder! ¡Qué hermoso poder! Pero ahora, ¿qué onda? Ya quemó todo. Venga, venga, venga. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Tómate una poción, amigo. Tómate una poción, pero ya. Eso. ¡Uf! ¡Qué golpazo! ¡Qué golpazo! ¡Madre mía! Pues ahí anda Aarón dándole, pero... ¡Voló, voló, 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 voló! ¡Está volando! ¡Leslinga! ¡Ah! Pero, ¿con qué arma de leslinga? ¿Lo que hay en el suelo? ¡Ahí le dolió, pero no cayó! Ya casi. ¡Madre mía! ¿Y yo qué le tiro? ¿Con qué le están dando ustedes? ¡Uf! ¡Cuidadito! ¡Madre mía, eh! Pues nosotros no tenemos nada para darle, porque no le afecta el flash. Ahora sí, ya bajó. Eso sí, bonito sí es. No, está padre. Está padre. Está padre, ¿se no este mouse? Me gustó. Me gustó mucho. ¡Ahí, pero ya se enojó! ¡Partes rotas! ¿Qué le rompieron? Le debe... Le debe quedar un poco la cola. Si puede, un poco es la cola. Algo le rompió, ¿eh? Algo le rompió. ¡Hermoso! Vamos, vamos, muéstranos la carita. Si no lo moviera tanto, o sea, hace rato le hubiera saltado la cola. Entonces se tiene que cortar, entonces se mueve. Madre mía, este monstruo anda destrozándolo todo y nos surge la sustancia de la carita. Ahí está. Perfecto. En su manita. En su manita, como debe de ser. Eso. Toma, desgraciado, en tu axila, en tu lomo, en todos lados. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero me estoy quemando, así que mejor me pongo a dar vueltas. ¡Uy! Este ataque está padre. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado. ¡Uf! Me dio tiempo de... ¡Oh! Me dio tiempo de apilar. Perfecto. Mega poción. Ahora. Excelente, excelente. ¿Sí? Excelente. Al suelo. Al suelo, no nos hizo nada. Vamos a darle rápido la colita. Vamos, 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 vamos. Esta cola ya que reviente. Parte de rotas. Ahí se fue. Excelente. Bien, 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 bien. Me voy a poner aquí enfrente de él. ¡Ah, me acabo! A picar la cola. Muy bien, cola desconocida, porque todavía no tenemos el nombre del monstruo. ¡Madre mía! Venga, 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 venga. Yo quería la sponera, pero fuiste tú que preguntó. Perfecto. A ver, a ver. Ida. Necesitamos laquito. Ahí está. Con cuidado en la manita. No, no, no. A ver si nos vamos en esta limpie de muerte. Oye, sí, ¿eh? A ver si yo siempre muero, pero a ver si esta es... Si me muero, apago el play. No, 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 definitivamente no creo que se pueda montar ya. Le dimos ahí perfectamente bien y no. ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. En la patita, donde le duele. Patas, cabeza, cola. Pata, cabeza y cola. La cola pues ya peló, entonces... Vámonos con las patitas. Va a lanzar. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Nos salvamos de milagro. De milagrito. Perfecto. Nuevas sustancias. Vengan a nosotros. ¿Y a dónde va? Como que se quiere ir. Perfecto, perfecto. Tres sustancias, tres sustancias. Venga, venga, venga. Ah, se mueve mucho. ¡Uf! Con cuidadito. Ah, sí, recuerda. Recuerden carbear la cola cuando puedan. Ya, yo, ya. Fue lo primero que hice. En cuanto a... En cuanto a lo destruyeron. Ok, yo me voy a poner a afilar aquí abajo del monstruo. Con toda la calma del mundo. Eso es todo. Mala idea. ¡Eso! Perfecto. Pues ya, no me hizo nada. Sí, sí te dio tiempo. Sí me dio tiempo y no me hizo nada. Ok, pues nada, vamos a ver. Ya comenzaron con la metralleta. Vamos, 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 vamos. ¡Eso! En la cara. Perfecto, perfecto. Sí podemos, muchachos. ¡Eso! Ya no tenemos sustancias activas. Este talón ya anda afilando. ¿Por qué andamos así como gateando, eh? Eso pasa cuando hay temblores. Ok. Venga. Vamos a subirnos la vida. Bien. Ahora sí. Con permiso. Tranquilita. Cafecita. Uf, estuvo cerca, estuvo cerca, estuvo cerca. Vamos, vamos, vamos. Por la cara, por la cara. No, 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 no. ¡Oh! Estuvo cerca. No, sí me dio. Sí me dio, sí me dio. No te quedes allá acostado. Eso. Eso es todo. Perfecto. Pero ya tenemos las tres sustancias. O sea, que valió la pena. Vámonos de volada. A darle. Venga, 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 venga. ¡Quítate! ¡Uy! Bien. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Su manita, su manita. Perfecto, perfecto, patas, patas, patas. Patas a mí. ¡Ah, qué padrísimo! Ahí está. Excelente, qué maravilla. Y la música épica, eh. La música acorde al momento. ¡Ah, por Dios! Ahí está. ¡Eso! El Zayn aplicando la de Tarzán antes de acabar esta serie, como debe ser. Ahí está. ¡Ay, qué pasó, qué pasó! ¿Qué pasó? Ahí van a empezar a salir como unas minas en el suelo. Que tengo que ser cuidado. ¡Oh, sí, 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 ya! Ya, ya las vi. Ya las vi. Regresa, A. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía, ahora sí ya! Yo creo que está en la última fase, porque está ya metiendo fuego en todo el piso, todo el tiempo. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ah, sí! ¡Santos rayos! Tenemos que afilar, porque ya estamos de color verde. Así que venga, de una vez. ¡Oh, no, 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 no! ¡Eso! ¡Eso, excelente, excelente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por la patita! ¡Por la cara! ¡No, no te pongas ahí! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Mala idea, mala idea! ¡Ahí vamos! ¡Mala idea, mala idea! ¡Ah! A los enemigos hay que tenerlos cerca, así que me voy a acercar. ¿Qué pasó? ¿A dónde nos mandaron ahora? Pasó algo muy raro. Yo como que me caí. Sí, me caí. Y volvió a aparecer en el mismo lugar. Ajá, así es. Me trajo el Draco al lado. A ti también, ¿verdad? ¡Ahí, lo boté, lo boté! ¡Perfecto! No sé cómo lo hiciste, pero bien hecho. Le lancé la munición de lesbien que se cayó. ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien, amigos! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, su carita, por favor! ¡Perfecto! A Aron le está dando frente a frente, ¿eh? ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, poción! Ahí probablemente se rompa el suelo y caiga. ¡Ahí está! ¡Madre mía! Se cayó solito con su trampa. Hay que darle... Ahí hay que aprovechar. Ven, su manita. ¡Lo hemos conseguido! Bien, amigos, bien, 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 bien. ¡Excelente! Pues vamos a picar al último jefe. ¡Claro que sí! ¿Dónde están, amigos? ¿Qué parte andan picando? La última carbeada de la historia. ¡Eso! ¡Me tocó gema! ¡Gema del monstruo! ¡Qué bueno, cierto! ¡Sortudo, Sortudo! ¡Eso es todo, Sortudo! ¡Muy bien! A mí mío me dio dos. Uno en la cola y el cuerpo. Me dio una gema hasta mí. También, perfecto. Y miren, andamos como literal dentro del monstruo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Literal, es que... ¡Ey, una fotito, una fotito aquí frente a la cara! Perfecto. Digo, ya no va a dar tiempo. Ya no va a dar tiempo. Pero aquí, venga, venga, venga. ¿Dónde está? ¿Dónde anda Zane? ¡Ah, ok! El que andaba distraído era yo. Misión completada. Eso es todo. ¡Excelente! Pues vamos a ver el Cinema Display. ¡Estamos despertando! ¡Ey! ¡Comandante! ¡Está despierto! ¿Qué pasa contigo? Lo único que haces es caerte de sitios. Y dormir. Sí. ¿Cómo lo has hecho allí, Abad? ¿Fantásticamente? ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos vivos! ¡Sí! Bueno, buenos días. Nuestra compi. Gracias a vosotros, el trabajo de la comisión ha terminado. He enviado un barco para informar al gremio. Nos relevarán en cuanto confirmen los hallazgos. A todos, quiero felicitaros por vuestro valiente esfuerzo. Ahora, ¡a celebrarlo! ¡Al banquete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo hambre! ¡Salud! ¡Qué increíble lugar, eh! ¡Qué increíble! Bueno, lo hicimos. Bueno, lo hicimos. ¿Sabes? Desde nuestro incidente inicial con el barco, empecé a dudar de si debería estar aquí. Pero el nuevo mundo ofrece aún más aventura de la que esperaba. ¡Oh! ¡Espera! Voy a saludar. ¡Vamos! ¿Puedo? Quizá habría muerto de no ser por ti. Gracias. Vaya grupo de excéntricos que tenéis. Pero todos con talento. Resueltos. Únicos. A primera vista, tercos, desorganizados, pero unidos en el momento de formar una piña inquebrantable. Sospecho que no hay desafío que no podáis superar juntos. Un monstruo que se ha estado incubando en bioenergía. Afechando tan cerca, pero tan bien escondido. Supongo que fue él quien atrajo a los ancianos hasta aquí. Para satisfacer su ansia de energía. Podría ser. Quizá usó feromonas o algo así. Al final la tierra se hizo rica en nutrientes. Perfecta para monstruos fuertes. El festín de energía explicaría por qué los ancianos habitan el lecho. Ja. ¿Sabéis? Lo importante es que lo habéis parado. Vaya desastre si hubiera dejado el nido. Así que... ¡Hurra por vosotros! ¡Hurra por Zayn! Deberías quedarte. ¡Hurra por Alá! ¡Hurra por Christopher! ¡Hurra por Arón! ¡Hurra por Franco! ¡Hurra por Rubentón! ¡Hurra amigos! Muchas gracias. Lo hicimos juntos. Escuchad todos. Tenemos noticias del gremio. El gremio les felicita por haber resuelto el misterio de los ancianos. Hemos confirmado que el monstruo descubierto es una nueva especie de dragón anciano. Le hemos elegido un nombre oficial. ¡Seno Jiva! Esto finaliza sus obligaciones con la comisión. Les agradecemos sus servicios. Pueden regresar a casa libremente. Sin embargo, la presencia de la comisión en el Nuevo Mundo aún puede aportar un gran beneficio al gremio. Nos gustaría que continuasen su trabajo allí si lo desean. Sí. Ahí lo tenéis. Si nos quedamos y comenzamos otra investigación, habrá muchos retos. Peligros. No queréis eso, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? ¡Claro que queremos! ¡Claro que sí! ¡Nos quedamos! ¡Sí, queremos! ¡Sí, lo queremos! ¡Yo me quiero! ¡Venga, sí queremos! ¿Verdad? Claro, ya son tu familia, ¿no? ¿Cómo regresas a casa después de esto? Muy bien. ¿Comisión? ¡Bienvenidos a vuestro nuevo hogar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, qué genial, eh! Me encantó eso. Mejor que coja fuerzas. Esto va a ser muy bueno. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué padrísimo, eh! ¡Qué padrísimo! Y la música, todo. Es una experiencia este juego. Más que, pues sí, un juego, hay algunos que destacan por brindarte algo más. Y este juego te brinda una experiencia única de casa. La verdad es que nunca había tocado uno, ya lo saben. Entonces, no había tenido la oportunidad de vivir algo así. Fue muy grato. La verdad, estoy muy contento de que ustedes hayan votado. Bueno, la mayoría votó por este juego. Y, pues, la verdad es que fue una sorpresa, insisto, muy, muy grata para mí. Espero que lo haya sido para todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Todos los que son nuevos y que llegaron gracias a este juego, los invito a quedarse y formar parte de esta familia maníaca en donde más que familia y nada más suscriptores y youtubers, somos grandes amigos que compartimos a veces hasta cosas personales a través de las redes sociales. Y, pues, yo los invito a que se queden y que sean parte de... y sean cómplices de nuevas aventuras que vamos a emprender en el canal. Madre mía, una última cinemática de este maravilloso lugar. ¡Hey! ¡Hey! Mira quién viene. ¿Sabía que era cuestión de tiempo? ¿Deseando volver a la acción? ¿Sí? El nuevo mundo espera. ¡Vamos a cazar! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! Pues ya, rango de cazador máximo ampliado. Ahora podemos llegar hasta el 21 y tenemos acceso al Shenoshiba. Un nuevo trofeíto y toda la cosa. Miren nada más. Pues vaya juego que te muestra todo lo que se puede lograr con el trabajo en equipo. Personas tan diferentes, de diferentes razas, aquí unidas en un mismo lugar, con un mismo propósito. Y que puedas ver los resultados hasta donde te puede llevar. Vaya mensaje, la verdad es que sí está, es muy importante, aunque este juego más que mensajes, insisto, se basa en la experiencia. Y vaya que yo me fui nada más en la superficie, porque jugarlo a fondo es una auténtica locura. O sea, es una maravilla todo lo que sientes al esconderte, seguir huellas, cazar, en fin. Es muy, muy, muy padre este juego, estoy muy feliz y más feliz de que me hayan podido acompañar. Así que, maníacos, nos vemos ahora sí en la siguiente aventura de Gabo Manía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos!